Gracias a la tecnología, hoy podemos seguir cuidando de nuestra salud sin salir de casa. Señora Nancy, ¿a qué se debe esta consulta? La consulta, doctor, es sobre unas manchitas que me han salido rojitas. ¿Cuáles han sido los síntomas de las manchas que tiene en el rostro? Es picazón y enrojecimiento en el rostro. Perfecto, señora Nancy. Muy pronto le estaremos entregando la fórmula con las recomendaciones del tratamiento que debe seguir. Es un proyecto que permite que a través de un teléfono inteligente y un software se pueda comunicar cualquier colombiano, incluso pacientes de cualquier parte del mundo pueden tener acceso a nuestra consulta en dermatología. Desde su casa y a un clic de su casa puede el paciente tener la atención y esto permite que el paciente no tenga que desplazarse. Con la telemedicina se pueden optimizar los servicios de salud, ahorrando tiempo, dinero y facilitando el acceso en zonas apartadas o por circunstancias adversas como la que actualmente vivimos. Todos los pacientes que nosotros hemos atendido con telederma, lo que hemos evidenciado es que más o menos el 10% de esta población ha presentado un diagnóstico de cáncer de piel. Esto hace que sea muy importante el uso de esta aplicación porque antes no podíamos tener toda esa información centralizada. Y es un proyecto que nació de la investigación, que está en este momento en un trámite de una patente. Estas tecnologías nos hacen más equitativos, más justos. Yo soy una enamorada, una apasionada y una absoluta convencida de que sí funcionan las TIC. Esta es la prueba.